Estas niñas hacen parte del Colegio Militar El Tesoro del Saber de Caucasia y tuvieron la dura tarea de representar al Departamento de Antioquia en la final nacional de los Juegos Súperate con el Deporte, en el cual obtuvieron el título de subcampeonas, lo que las hace sentirse seguras de su potencial deportivo. Fue muy bien porque todas tratamos de dar lo mejor, lo dimos y lastimosamente las cosas no se dieron y si las cosas pasan es porque tienen que pasar. Las deportistas aseguraron sentirse satisfechas de haber representado no solo al municipio sino al departamento y haber obtenido este título que es de suma importancia para posicionarse en estas justas deportivas y así convertirse en referente de los demás equipos. Ante un gran rival como la selección de Meta, no una selección de un municipio como somos nosotros, la selección de un municipio era la selección de un departamento completamente. Su destacada participación en este certamen motivó a padres de familia, docentes y directivos a apoyarlas aún más para que en próximas versiones de estas competencias puedan obtener el título de campeonas. Ya tenemos un bagaje de experiencias importante donde hemos sumado muchas victorias y también muchos aprendizajes. Ahora estas niñas solo esperan que llegue la versión de los Juegos Superas de 2017 para poder participar y traer el tan anhelado título al municipio.